El siniestro tuvo lugar pasada la medianoche de este día miércoles en la calle 3 de Febrero, la avenida 3 de Febrero mejor dicho, en cercanías a Crucero General Belgrano, cercanías a la rotonda allí, por causa que se trata de establecer un camión que se dirigía a la playa de Camiones, que está muy cerca de ese lugar, impactó contra una columna de alumbrado público, sufriendo daños materiales de consideración. Según se pudo establecer, el conductor del vehículo resultó ileso, y bueno, se aguardaban durante la jornada de hoy que personal de Copser llegara hasta el lugar para poder solucionar el inconveniente eléctrico que se produjo como consecuencia del impacto del camión contra ese poste de luz. Gracias por ver el video.